Hoy, 10 de abril, nuestra iglesia recuerda a los beatos colombianos de San Juan de Dios Mártires. En 1934, estalló en España una cruel persecución contra los católicos por parte de los comunistas, mazones y de la extrema izquierda. En pocos meses fueron destruidos en España más de mil templos católicos y gravemente averiados más de 2.000. Desde 1936 hasta 1939, los comunistas españoles asesinaron a 4.100 sacerdotes seculares, 2.300 religiosos, 283 religiosas y miles de laicos. Una de las víctimas de esta persecución fueron siete jóvenes colombianos, hermanos de la comunidad de San Juan de Dios, que estaban estudiando y trabajando en España a favor de los que padecían enfermedades mentales y se encontraban en condición de abandono. Sus nombres eran Juan Bautista Velázquez, Esteban Maya, Melquiades Ramírez de Sonzón, Eugenio Ramírez, Rubén de Jesús López, Arturo Ayala y Gaspar Páez Perdomo de Tello. Hasta dicho lugar llegaron personal del gobierno comunista español, quienes les ordenaron abandonar el plantel y dejarlo en manos de empleados marxistas desconocedores de la medicina y de la dirección de los centros médicos. Los siete jóvenes fueron hechos prisioneros y llevados a una cárcel de Madrid. Gracias a la intercesión de la Cancillería colombiana en el país, los jóvenes consiguieron su libertad y a su comunidad religiosa ya había gestionado los pasajes y viáticos para su retorno al país natal. Sin embargo, antes de abordar el tren que los transportaría a Barcelona, de donde partirían a Colombia, oficiales del gobierno comunista español los asesinaron cruelmente. El cónsul de Colombia en España los identificó en el hospital clínico del país y dio aviso a la congregación religiosa. Pese a las protestas por parte del gobierno colombiano y de la Cancillería en España, el gobierno comunista no realizó ninguna investigación pertinente, dejando sin castigo a alguno de los responsables del asesinato de los religiosos. El papa Juan Pablo II beatificó a los siete religiosos en 1992, convirtiéndose en los primeros beatos del país latinoamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!